Rápidamente, Blanca López, conferencia de prensa, tema avión iraní, tomamos un señal. Emitida por la empresa Taveza, se encuentra una referencia, en el campo de referencia se encuentran unos números, unos números específicos, y esos números no aparecen en la factura presentada ante la aduana de Aruba. Otro dato que implica una inconsistencia es que en la factura presentada ante la aduana paraguaya, se consignó como medio de transporte el transporte aéreo, refiriéndose al denominado avión iraní. En la factura presentada ante la aduana de Aruba, se consignó como medio de transporte el transporte marítimo. Otro dato que no coincide es la fecha de la factura. En la factura que se corresponde a la factura que fue presentada ante la aduana de Aruba, se consignó como fecha 6 de mayo. En la factura presentada ante la aduana paraguaya, se consignó como fecha 11 de mayo. Otro dato que no coincide es el monto de la operación. En la factura presentada ante la aduana paraguaya, se consignó el monto de 777 mil dólares. En la factura presentada ante la aduana de Aruba, se consignó el monto de 754 mil dólares. Ahora me quiero referir al contenido del instrumento que se corresponde con la declaración de importación, que fue presentada también en los trámites tendientes a la importación de las mercaderías en el estado de Aruba. Dentro de este documento, lo van a ver posteriormente, con más claridad gráficamente, en la casilla que corresponde al remitente exportador, no se consignó ningún dato. No se consignó ningún dato. No se consignó que el exportador fue Tabacalera del Este. Otro dato importante, que no se corresponde con los datos obrantes en los documentos presentados ante la aduana paraguaya, nuevamente es el medio de transporte. Se consignó en esa casilla, en este documento al que me estoy refiriendo, se consignó como dato del transportador DHL barra BEC 314. Cuando que, según la documentación obrante presentada ante la aduana paraguaya, el transportador fue EMTRAZUR, que fue la empresa, digamos, la empresa a la cual pertenece el denominado avión iraní. Otro punto importante, consignado en este documento al que me estoy refiriendo, es la modalidad de la operación. En el documento presentado ante la aduana de Aruba, se consignó como modalidad de operación, la modalidad denominada FOB o FOB Reino Unido. En los documentos obrantes o presentados ante la aduana paraguaya, se consignó como modalidad de operación la modalidad FCA. ¿Cuál es la relevancia de esta inconsistencia? Según, digamos, cualquiera puede acceder a esta información, esta modalidad FOB, consignada en el documento presentado ante la aduana de Aruba, esa modalidad es exclusiva del transporte marítimo. Cuando que, según los documentos obrantes ante la aduana paraguaya, el transporte de las mercaderías fue realizado por medio, o por vía aérea. Bien, otro dato relevante, cuya inconsistencia quiero destacar, es la que se refiere, o es el que se refiere a la forma de pago. En la declaración de importación presentada ante la aduana de Aruba, se consignó como forma de pago, el pago en efectivo. Cuando que, de los documentos obrantes ante la aduana paraguaya, se consignó que los pagos fueron realizados a través de transferencias bancarias. Y acá también quiero referirme a una inconsistencia en cuanto a los montos que se corresponden con estas transferencias bancarias. De acuerdo con los documentos que fueron remitidos por la Dirección Nacional de Aduanas, se dieron en esta operación cuatro transferencias bancarias, cuatro transferencias bancarias, con montos distintos. De la suma de esos montos, resulta un monto total de, específicamente de, un millón doscientos dos mil cuarenta y cinco dólares. Si contrastamos este monto, que se corresponde con estas cuatro transferencias, con el monto consignado en la factura emitida por la empresa tabacalera del este y presentada ante la aduana paraguaya en la gestión de exportación, vemos que, reitero, el monto consignado en la factura es de setecientos setenta y siete mil dólares. Vemos que existe una diferencia de cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos un dólares entre ambos montos. El monto transferido y el monto consignado en la factura que se emitió en torno a esta operación. Por último, antes de hacerle la palabra a quienes me acompañan, quiero referir que esta diferencia en cuanto a la modalidad adoptada para la realización de esta operación es muy relevante porque de esta modalidad surgirá información acerca de quién contrató con la empresa Entrasur para que sirva de, digamos, de transporte a las mercaderías que finalmente fueron importadas al Estado de Aruba. En líneas generales, todas estas inconsistencias fueron explicadas en el escrito que presentamos ante el Ministerio Público y consideramos que son sumamente relevantes porque permiten inferir varias hipótesis acerca de la realización de conductas que pueden tener relevancia penal y también consideramos que estas hipótesis permitirán al Ministerio Público abrir nuevos caminos de investigación tendientes a incorporar informaciones que permitan confirmar esas hipótesis. Creo que el ministro explicó bastante detalladamente a lo mejor cómo hacerlo pasando. Bueno, en estos momentos habla el director de aduanas, ya va a dar mayores explicaciones también. Se encuentra presente también el ministro Ernesto Hernández. Antes que nada quisiera comentar que esta información que se obtuvo de la aduana de Aruba fue a través de una triangulación que se dio con las oficinas de Rilo, porque Aruba no está incluido dentro de las aduanas bajo la Organización Mundial de Aduanas. Entonces tuvimos que recurrir a lo que sería Rilo de Chile, esta a Rilo del Caribe y a su vez a la aduana de Aruba. No sé si podemos pasar. Como bien lo dijo el ministro, aquí tenemos dos facturas. Una a la de Aruba con la misma numeración y también la misma numeración de timbrado. O sea, esta no es una factura pro forma. Ambas son de la misma numeración. Una cuestión bastante interesante acá son el detalle incluida en las facturas. ¿Por qué? Porque acá sí se menciona que existen facturas pro forma que incluso están mencionadas en los suites bancarios. Eso hace que los suites estén relacionados a las facturas. Los mismos que fueron mencionados por el ministro. Otra cuestión interesante también es la diferencia en cuanto a los montos, a los valores declarados. Y también el medio de transporte. En el documento remitido por Rilo Caribe se menciona que el transporte fue por la vía marítima a través de cuatro contenedores de 40 pies. Sin embargo, aquella declarada ante la aduana se menciona que el medio fue justamente el aéreo. No sé si podemos pasar. Y acá claramente se ven las diferencias. Por ejemplo, esta es la factura íntegramente remitida por la aduana Darúa a través de las oficinas de Rilo, donde se puede ver la factura, las fechas, donde efectivamente tenemos diferencias entre una y otra factura. Luego, como le dijimos, el valor no se hacen referencias a las facturas pro forma que están en los suites bancarios. Y el transporte es también diferente. Si podemos pasar al siguiente. Esta es la que se presentó ante la aduana para realizar la operación de exportación. Tenemos nuevamente la misma factura. La fecha no es coincidente. Acá sí ya vemos referencias. Y estas referencias están en las transferencias. Lo mismo sucede también, como ya le había comentado, de las facturas pro forma y el transporte que es aéreo. Y esta vendría a ser la declaración de importación de Aruba, en donde, como ya bien lo dijo el ministro, no se identifica el exportador. Se identifica justamente a DHL y se incorpora también el país, que es Venezuela por las siglas. Y también, como lo había indicado el ministro, aquí tenemos justamente las siglas FOT de Reino Unido, que es muy importante también. Y en la siguiente, se puede ver justamente que la operación fue en efectivo, según este documento obtenido. Básicamente, esos fueron los documentos que nosotros pudimos acceder a través de ese intercambio de información a través de las oficinas de Rilo. Bueno, básicamente, por el hecho de tener ahora la información... Bueno, las informaciones las está brindiendo Lorenza Garay, jefa del Departamento de Fiscalización de la Dependiente de la Dirección de Fiscalización de Aduanas. Escuchemos lo que dice nuevamente el director nacional de Aduanas. Sí, buenos días para todos. Y solamente agregar que ante, digamos, la inconsistencia que tiene que ver con los montos de las transferencias internacionales realizados, como ya fue explicado, hay unos cientos de miles de dólares que aparentemente no coincidirían con la operación que está sustentada. La Secretaría Nacional de Anticorrupción, en el marco de un convenio que tenemos firmado con la CEPRELAT, han solicitado la cooperación para profundizar un poco en el aspecto de las operaciones financieras que estará a cargo de CEPRELAT y que oportunamente también, así como ha sido el día de hoy la presentación de los elementos obtenidos por la Dirección Nacional de Aduanas, también van a ser presentados al Ministerio Público con la finalidad de esclarecer estas inconsistencias que han sido detectadas. Bueno, para las 10, el ministro de la CEPRELAT, René Fernández. ¿Las circunstancias que usted mencionó en toda esta conferencia pueden configurar un nuevo tipo penal? ¿Con qué fin se hacen dos facturas iguales con datos diferentes, montos diferentes? ¿Podríamos hablar de evasión? ¿De qué tipo de delito se podría sospechar que estamos hablando cuando mencionan estas inconsistencias? Bueno, hay varias hipótesis que podrían ser... ¿El micrófono puede ser, por favor? Bueno, estamos solicitando justamente la explicación de cuál sería la inconsistencia en relación al hecho de denunciar. Son varias hipótesis que pueden ser señaladas, siempre preliminarmente como líneas de investigación. Quiero destacar en ese sentido que la voluntad del gobierno es el esclarecimiento de estos hechos que han tenido un impacto nacional y regional también. Al ser una alerta que se ha generado regionalmente por la utilización de una aeronave y la presencia de personas que están vinculadas con asociaciones terroristas que están designadas en listas internacionales, es importante profundizar y esclarecer todos los detalles y todas las aristas de la operación comercial realizada. Entonces, la denuncia que fue presentada por la Secretaría Nacional de Anticorrupción en su momento hizo referencia al financiamiento del terrorismo y asociación terrorista. Eventualmente aquí también podríamos estar ante algún tipo de ilícito tributario o impositivo, también documental. Hay que profundizar un poco más aquí, hay que señalar que el análisis que ha hecho la Dirección Nacional de Aduanas se basa en información que ha sido cruzada. Hay documentación que fue presentada ante la aduana de Paraguay y hay una documentación que fue presentada ante la aduana de Aruba y ahí es donde se dan las inconsistencias, las diferencias. En relación a lo que significa, primeramente hablan de un sistema de transporte de esa mercadería y sin embargo es otro el sistema. ¿En qué afectaría eso y existe otro trámite dentro del sistema de aduana de nuestro país para hacer ese cambio? Tenían que haber hecho un cambio total atendiendo a que dice DHL, un sistema vía marítima y sin embargo lo hacen vía aérea con este avión iraní. Por eso es que nosotros hablamos de inconsistencias, cuando se hace referencia a DHL se hace referencia a una empresa en concreto, una empresa transportadora que es DHL Venezuela. Nosotros tenemos aquí registrado que la operación se hizo a través de Entrasur Venezuela. Por eso es que decimos que se tiene que esclarecer porque una hipótesis perfectamente factible es que haya existido una movilización de sumas de dinero y que la misma operación haya sustentado dos movimientos de sumas de dinero. Es decir, la misma operación de importación y exportación cubra o justifique esa movilización de dinero. Más aún teniendo en cuenta, como ya fue señalado, que hay una diferencia de aproximadamente 400 mil dólares entre las transferencias realizadas vía bancaria y el monto de la factura. Eso además de que la factura presentada en Aruba individualiza que la operación fue realizada en efectivo. ¿La hipótesis principal entonces en el financiamiento del terrorismo directamente sería una de las hipótesis que están teniendo ustedes? Nosotros realmente somos muy respetuosos en ese sentido del trabajo del Ministerio Público y cumplimos como autoridades públicas y como ciudadanos el de poner a conocimiento al Ministerio Público los elementos que van siendo recabados en el contexto de las actividades regulares, en este caso realizadas por la Aduana y por la Secretaría Nacional Anticorrupción. Es decir, lo que ustedes quieren poner en énfasis, que en ese vuelo, en ese transporte de carga, algo estaba mal. Para hablarlo así en un sentido más técnico, hay muchas inconsistencias documentales y se tiene que esclarecer cuál es el motivo, cuál es la razón de esas inconsistencias documentales, porque estamos hablando de documentación que fue presentada ante dos autoridades nacionales distintas. Para poder ordenar, básicamente, nada más. ¿Estas inconsistencias que ustedes ahora aportan y van a agregar a la documentación que ya entregaron al Ministerio Público? ¿Solo cada vez sería responsable de esas inconsistencias? Nosotros no estamos en condiciones de atribuir responsabilidades. Si individualizamos quienes intervienen en esta operación y es bien clara, digamos, la circunstancia de la empresa que ha operado como exportadora, quien ha operado como importadora y quien ha intervenido como consignataria. Es decir, en ese sentido, quiero reiterar que es una presentación objetiva de documentos y de inconsistencias que pueden ser detectadas, por supuesto, con una mirada técnica, que es la que ha aportado la Dirección Nacional de Aduanas y que, sobre todo, para tener en cuenta, se requiere una actuación un poco más importante de la cooperación internacional ya a través de los mecanismos con que cuentan los organismos de investigación de los países para poder desvelar o para poder descartar o confirmar la razón de estas inconsistencias. ¿Se va a averiguar si existen otros movimientos similares donde se den las mismas inconsistencias anteriores a este vuelo iraní? Nosotros tenemos, en particular, digamos, este es un caso investigado, digamos, pero sí nosotros tenemos una cantidad de evaluaciones de facturas. También aprovecho para que la opinión pública sepa, estamos pasándole muchas denuncias también en estos días a CEPRELAT, a Secretaría de Anticorrupción, sobre falsificación de facturas. Eso tenemos de muchas empresas vinculadas a importación de vehículos usados, a importación de intrazona, de extrazona. Hay una cantidad de facturas que estamos corroborando nosotros con los países de donde vienen estas mercaderías, donde se importan, y nos están confirmando las aduanas de esos países que muchas de estas empresas no existen. Este tipo de inconsistencias que finalmente termina en la determinación de una producción de documentos no auténticos sucede. Esto está en pleno proceso de investigación, no podemos todavía catalogar, ahora vamos a ver si las inconsistencias tienen o no alguna explicación. Pero, respondiendo a tu pregunta, tenemos muchos casos también vinculados al comercio de electrónica que viene de Estados Unidos a Paraguay. Hay gente que, para decirlo en términos coloquiales, fabrica facturas. Este es un caso que está en plena investigación por la inconsistencia. No podemos todavía tipificar. La Fiscalía está investigando esto, Ministro. Bueno, ya habla. Al iniciar justamente esta conferencia señalaron que estaban haciendo esta presentación. Un minuto más, vamos a retomar el contacto con nuestra compañera Blanca López, que está con todos los detalles acerca de esta nueva conferencia sobre el avión iraní.